Bueno amigos, mirá, qué espectacular, media horita lo dejamos con dos juguitos de limón, en la cena de girasol, en la salsa de soja, así que ahora bueno, lo vamos a servir, y se lo vamos a pasar al amigo Fiorentini para que haga la degustación, a ver qué le parece, esto está criminal, la verdad, ya la tenés muy clara con esto, es muy rico, y un buen día de pesca, con un amigo, disfrutando, trae el objeto también, con un poquito de pesca, y esto es el coche de limón. Bueno gente, filé de pejerrey, clásico filé de pejerrey, lo cortamos todo en cuadraditos, más o menos de uno por uno, para que se vea, y esto lo vamos a mezclar ahora con la verdura, lo vamos a dejar ahí que vaya almacenándose con la verdura, y después, bueno, 20 minutos, media hora instante de comer, se le pone el limón, y vamos a mostrar qué otro aderezo vamos a utilizar, aparte del limón, que también es un secretito que le da un sabor muy rico al ceviche, así que esto mezclamos todo, y lo vamos a dejar acá una horita, que vaya tomando el sabor de la verdura, bueno, vamos a preparar un ceviche acá de pesca rey, arriba de la lancha con amigos Fiorentini, bueno, acá tenemos toda la verdurita cortada, que ya la trajimos de casa, para la cuestión de comodidad, cebolla morada, morrón rojo, morrón verde, perejil, pimentón, y ahora vamos a cortar los filetes de pesca rey de chiquito, y ahí vamos a mostrar cuando lo, estamos mirando, que acá estamos mezclando, seguimos, bueno amigos, acá estamos, acá tenemos el ceviche preparado, pesca rey, fileteadito, cortado en cuadraditos, y toda la verdura como dijimos hoy, que le vamos a hacer ahora, le vamos a echar el jugo de limón, ya lo trajimos exprimido, obviamente por una cuestión de comodidad, esto le ponemos todo el limoncito, y este limón es que dejarlo actuar más o menos entre 20 minutos, media hora, 40 minutos, esto depende del gusto de cada consumidor, hay alguno que le guste el pesca de chiquito más crudo, ya en 20 minutos se puede comer, al que le gusta un poquito más cocido, se deja media hora, 40 minutos por aquí, le vamos a agregar también un toquecito de aceite de girasol, esto le da un toque muy suave al ceviche, ahí estuvo, y un secretito, esto también le da un sabor espectacular, salsa de soja, la salsa de soja también le da, muy rico sabor al ceviche, esto no hay que exceder, se pone un poquito fuerte la salsa de soja, pero bueno, va en gusto de cada uno, si le gusta más le ponemos gusto. el rey del ceviche, el señor Eduardo Gambini, es decir, la idea de pesca venía como el ceviche, aparte de pescar, pero, mira cómo va esto, va como piña eso. Bueno, ahora lo dejamos acá, tapadito, por lo menos 15 a 20 minutos, lo vamos a ir revolviendo, para que vayas teniendo contacto con el limón, y después vamos a mostrar cuando empiecemos a comerlo, esa es la base de soja del tí. Bueno, acá ve, sacamos, son las 1 del mediodía, ya estamos hechos, ya les puso, así que, no vamos a ir acá a comer, y después, nos iremos a casa, hoy un día de descanso, y bueno, después seguimos. Gracias.